Michelle Bachelet, este martes en Arbaez, enlistó los proyectos que ingresarán al Congreso en marzo. La reforma a la educación superior, fortalecimiento a la educación pública, la desmunicipalización, la modificación que divide al Sename en dos, cambio que permite modificar la Constitución, proyectos sobre gobernadores regionales, el nuevo Servicio Nacional Forestal y también la Ley ONEM. La presidenta Bachelet, mientras visitaba un centro de distribución de textos escolares junto a la ministra de Educación, llamó al bloque oficialista a no centrarse en pequeñas peleas y comenzar el año con fuerza, haciendo alusión a los cuestionamientos que apuntaron al Partido Comunista, luego que la ex ministra Marina Elwin no pudiese viajar a Cuba. A pesar de los prejuicios, elegí ser como soy. Tú que eliges libremente, elige Internet Móvil Hogar. Plan 25 gigas con hasta 50 gigas por 18.990. ¡Wow! ¡Nadie te da más! Nuestro mayor logro es ver a Benjamín caminar. Y nos llegó la noticia que había un niño que tenía 5 años de edad y que necesitaba caminar. Y creamos una idea para poder hacer un andador periátrico para Benjamín. Sí, vimos harto apoyo de los profesores. Insistían en que nosotros fuéramos más proactivos y siguiéramos buscando por nuestra parte. Te dan ganas de decir, yo quiero dar más. Este es nuestro sello. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás. Tú puedes. La tecnología que necesitas para conectar tu vida y al precio que buscas, la encuentras en Ecosystem. La más amplia gama de insumos y accesorios computacionales. Teclados, mouse, pendrive, parlantes, audífonos, en iluminación LED, focos, ampolletas, tubos, linternas tácticas recargables. Todos de bajísimo consumo. Ecosystem. 5 locales en Concepción. Barros Arana, 338, local 3. Ojiín, 792, local 19. San Martín, 671, local 6. Barros Arana, 741, local 1. Freire, 784, local 3. Esto es un primer vistazo a lo que verán en Good Concept. La tecnología que necesitas para conectar tu vida y al precio que necesitas para conectar tu vida y al precio que necesitas para conectar tu vida. La tecnología que necesitas para conectar tu vida y al precio que necesitas para conectar tu vida y al precio que necesitas para conectar tu vida. Y crema de goji. Variedad de productos naturales. Farmacia Mapuche Maquilabuena. Única sucursal en Concepción. Barros Arana, 265, en Triangol y Salas. Ya estamos de regreso con más informaciones. Gracias por continuar junto a nosotros. Y la Ceremi de Transporte junto al municipio de San Pedro de la Paz efectuaron la fiscalización previa al inicio del año estudiantil. A unos 50 furgones escolares. Esta iniciativa que es voluntaria en un accidente.